jg producciones y el gat porto viejo presentan vídeo control porto viejo mi barrio canta con el auspicio de trofeos m m hotel y restaurante quinta san juan agua cantarina crack house el nuevo sanduchón el crustáceo cascarudo pudel frozen heladería mega acústica antorcha parrillada el tropezón arepero pata con pisao cafetería yan pierre fabricio lópez luces y sonido jg radio tu ángel en puerto viejo mi barrio canta es el momento de conocer el talento de john parraga un año pasa sin besarte sin darse amor sin abrazarte yo sé que tú sientes lo mismo pero estoy cansado de no estar contigo en la música para mí empezó desde que yo era niño desde que tenía más o menos los nueve años a mí me gustaba mucho la música comenzar a cantar me incentiva la manera de poder tener una nueva oportunidad de darme a conocer y más que todo tener el orgullo de poder representar a mi parroquia en el caso de que pueda hacerlo me envía sin cartas ven y dímelo cara a cara que por papel no siento nada vento y alárgame la vida vento y cura mes herida vento que por fotografías no puedo tocar de mucho menos darte amor para john parraga la idea de representar a su parroquia lo llena de mucha alegría teniendo claro que ésta será una gran ventana para mostrarse por tu viejo mi barrio canta siguen rio chico con john parraga mi querido john que gusto saludarte nuevamente no tenía desde diciembre cuando estuviste en el en el show de los barrios cantan en diciembre aquí en rio chico que estaba coordinado ya estuve también animando y te vi cantando una canción de noche brujas era no exactamente fue la canción este me gusta todo de ti que buen tema ese de noche brujas esa esa orquesta chilena dinos qué pasó después de ese festival después de que ganaste de que se te dio la oportunidad y que nuevamente el gato portoviejo ve los ojos en los artistas de la provincia de la capital de los manaditas de portoviejo el gato portoviejo está pendiente de las parroquias y le da esta oportunidad con portoviejo mi barrio canta cómo te enteraste de esto y qué opinas de mi barrio canta bueno después de lo que pasó aquí obviamente fui a la final en la cámara de comercio de portoviejo participe bueno no pude tener la oportunidad de haber ganado allá pero después de eso bueno yo sigo con lo mío que es la música normalmente yo me dedico a esto me dedico un poco a la música entonces sí con eso me enteró aquí porque las personas los dirigentes del cat de rio chico me avisaron de esta gran oportunidad que tenía y qué opinas del clan que le explica que está siendo el cat portoviejo con jotas de producciones sobre esto en realidad es muy bueno porque más que todo les está dando oportunidad a muchos jóvenes que quieren dar a conocer sus talentos porque hay talentos en cada uno de los sectores de portoviejo y aquí hay mucho talento y con qué vas audicionar en estos momentos con una canción de abran mateo se llama este la canción este no sé vivir sin es contigo bueno hágale la estrofa del coro lo escuchamos me dijiste que te ibas y tus labios sonreían más tus ojos serán trozos del dolor no quise hablar sólo al final te dije adiós solo adiós solo adiós yo no sé si fue el orgullo o a qué cosa lo atribuyo te dejé partir sintiendo tanto amor tal vez así ya sólo falta por favor detente amor no sé vivir si no es contigo no sé no tengo valor no sé vivir si no es contigo no sé no sé ni quién soy no eres párraga primero eres párraga si sabes quién eres oye y no sé si vas a llegar al final pero que estás cantando espectacularmente bien lo estás haciendo te has mejorado muchísimo es evolucionado mucho parece que luego haber participado haber estado en las instancias finales te hizo dar más compromiso con tu carrera no exactamente después de haber participado haber visto lo que pasó decidí enfocarme un poco más y tratar de mejorar las pequeñas fallas que tuve cuando participó aquí oye te felicito te deseo la mejor de la suerte ojalá que pueda ser también uno de los grandes participantes que está en la gran final de porto viejo mi barrio canta y representas con dignidad y con altivez a este gran sitio a esta gran parroquia que es río chico que me tiene muy enamorado su comida su gente es maravillosa este parque está lindo así que debes sentirte orgulloso como yo de esta hermosa parroquia de río chico de porto viejo así es me siento demasiado orgulloso de pertenecer a esta hermosa parroquia seguimos con más esto es porto viejo mi barrio canta desde la bella río chico él es john párraga uno de los representantes de la parroquia río chico en porto viejo mi barrio canta chico 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 chico